Y para que escuche mi lamento de amor, sensación troncada Siga en tu camino equivocado, ya no quiero verte nunca más Fuiste un muchacho traicionero, no querés ni siquiera mi amor No querés ni siquiera mi amor Que te quise ver con toda mi alma y solucion Que te quise de creer que hacer, quieres volver junto a mi lado Es cuando puede ser cuando tengo de otro amor Siga en mi caminar, ya no quiero verte Que te quise ver con la tierra, que es cualquier lugar Siga en mi caminar, ya no quiero verte Que te quise ver con la tierra, que es cualquier lugar Y pensaba que siempre te iba a jugar Vete, si no vuelvo nunca más Sigue tu camino equivocado Te amo, te quiero verte nunca más Fuiste un muchacho traicionero No te dejes ni siquiera mi amor No te dejes ni siquiera mi amor Y me dices, como ahorita mi hermano Y tú, tú dices de frecuencia Y en tu piel, tú a mi lado Eso no puede ser, porque siento de otro amor Canta mi camisa Ya no quiero verte Que no hay mala tierra Que no hay mala tierra Canta mi camisa Que no hay mala tierra Que no hay mala tierra Canta mi camisa Mi camisa Ya no quiero que te déjara llenar al minero Mi camisa Ya no quiero que te déjara llenar al minero Mi camisa ¡Suscríbete al canal!